Antes de la primera utilización, su contador debe estar configurado. Solo hay que hacerlo una vez. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 4 segundos. El medidor mostrará. No set. Pulse el botón de encendido para fijar el primer día de prueba. Pulse el botón izquierdo una vez para navegar hasta 99, y comenzar el primer día de prueba en 1. Pulse el botón de encendido para confirmar. La pantalla mostrará ahora. No set. Pulse el botón derecho dos veces para navegar hasta. Set. Y pulse el botón de encendido para ajustar el medidor. Utilice las flechas para alternar entre MMOR y MMGM, y utiliza el botón de encendido, para confirmar la selección. Ahora puede utilizar las flechas, para alternar entre los formatos de hora de 12, y, 24 horas. Pulse el botón de encendido para guardar. Ahora utilice las flechas para elegir el formato de la fecha. Elija entre mes-día-año, día-mes-año, o, año-mes-día. Pulse de nuevo el botón de encendido para guardar y salir. Utilice las flechas para ajustar el año correcto. A continuación, vuelva a pulsar el botón de encendido para guardar y continuar. Utilice las flechas para ajustar el mes y el día correcto si, a continuación, pulse de nuevo el botón de encendido para confirmar. Tenga en cuenta que la pantalla mostrará el formato de, mes-día y cambiará, al formato de hora seleccionado después del ajuste oficial. Pulse de nuevo el botón de encendido para confirmar. Utilice las flechas para ajustar la hora, confirmando primero las horas y luego los minutos. La pantalla muestra, no se ve el set-on. Pulse de nuevo el botón de encendido para confirmar. Usa las flechas para activar o desactivar el sonido. Utilice las flechas para seleccionar CN de OFF. Pulse el botón de encendido para guardar. Y utilice las flechas para seleccionar el tipo de muestra de sangre. A continuación, pulse de nuevo el botón de encendido para confirmar y continuar. Verá, no set-on. Pulse el botón izquierdo dos veces para navegar a ELT. Esto significa salir. El medidor ya está listo para ser utilizado. ¡Chau! Gracias.